Aunque a veces no lo sepas, detrás de tus personajes favoritos se encuentran grandes figuras del medio del espectáculo. Tengo que buscar una mejor forma de comenzar estos videos. Es por eso que en esta ocasión te traigo la tercera parte de una de las series del canal que más les ha gustado. Así que ponte cómodo para conocer más... Famosos que han hecho doblaje. Camila Cabello La aclamada señorita, intérprete de éxitos como Worded y Havana, ganadora de 4 Grammys y múltiples premios MTV, Teen y Kid Choice Awards, tendría en 2021 su debut como actriz en la cinta Cenicienta. Sin embargo, no solo actuaría a cuadro en el idioma original de la película, pues se aprovecharía el origen cubano de la intérprete para ser ella misma quien se doblará para el público latinoamericano como estrategia para atraer más gente a verla. Sin embargo, la directora del doblaje de la película, Cynthia Chong, informaría que ella no dirigió a Camila para autodoblarse, únicamente grabando guías para la cantante. ¿Cómo amanecieron mis ojitos bellos? ¿Galletas? Señor Cecil. ¡Es el señor Cecil! Sí, no. No soy buen partido para Tomás. Pues... Sí. Entendido, madrastra. Tomás. Pero no quiero casarme con Tomás. Rechazo sus intenciones. Silencio. Mi futuro depende de esto. Yo pasé semanas trabajando para poder mostrarles a las mujeres del mundo que yo... ¿Cómo dice, príncipe? ¿Quiere bailar? Ah, ah, ah. Anótese la lista. Espera. Y, chilanga, banda, blablabla, chilanga, banda. Benny Emanuel. ¿Qué hubo la... Posiblemente la joven promesa de la actuación más grande de México, reconocido sobre todo por las aclamadas cintas chicoarotes y cosas imposibles, además de aparecer en el programa de televisión, como dice el dicho. Y la más importante... Además, si hay un dios... Nuestro futuro Miles Morales. Sin embargo, el actor de tan solo 25 años también se ha dado a notar actuando detrás de un micrófono. Pues a partir del 2014, con la cinta La leyenda de las momias de Guanajuato, ha sido el encargado de dar voz al protagonista de la saga, Leo San Juan. Somos un equipo de cazafantasmas. Venimos desde Puebla, después fuimos a Xochimilco. Y yo soy Leo San Juan. Y venimos por nuestra amiga Xochitl, quien fue secuestrada por las momias de Guanajuato. Soy el más pequeño y para mí va a ser más fácil escabullirme. De corazón y si nos lo permite, prometemos hundirnos a la causa cuanto antes. Hermosa. Como sea, te dije que ya no resuelvo problemas de fantasmas. Ese es tu destino. Bruno Bichilla. En los huevos como en los hombres, hay que cumplir nuestro destino. Pasando al bicho. No, 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 pero ese bicho no. Sino el bicho del teatro. Este, al igual que su hermano mayor, Demian, de quien hablamos en la parte anterior, ha buscado explorar lo mayor posible su carrera actoral. No solo apareciendo a cuadro en producciones como Erótica, Luz de Luna y El Callejón de los Milagros. Sino que también explorando la actuación de voz. Siendo dos de sus papeles más reconocidos que Nye en la primera entrega de Tierra de Osos, así como el huevo y pollo Toto en las películas de huevos. ¿Pero cómo? ¿El oso del amor? Mi hermano, esas bestias no quieren a nadie, no sienten, no piensan. ¡Mi culpa! ¡Ah, testarudo! ¡Auxilio! No encuentro a mi mami. ¿Me llevas al salto del salmón? ¿Por qué no maduras? Coda, no temas ya. Soy tu hermano. ¡Ey, Willy! ¡Soy el nuevo huevo corredor! ¿Qué tengo que hacer? ¿Huyendo? ¿De qué? ¡No, no, no! Yo no sé hacerlo. A Willy le está gustando demasiado la hueva. ¿Amistad? ¿Eso es amistad? Es egoísmo. Solo te importa tu cascarón. Baila, ¿qué ritmo te sobra? Baila, ¿qué rilame? Acércate un poquito. Mi papá. Tu papá. El papá de todo México, si no es que Latinoamérica entera. El aclamado compositor, bailarín, actor y cantante. Yo quiero ser como mi papá. Intérprete de temas como Y tú te vas. Y ahora tú te vas. Dejaría todo. Lo dejaría todo porque te quedas. Un siglo sin ti. Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que ser. Y el best opening de anime. Dime si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. El puertorriqueño también ha podido prestar su voz a personajes. Y, obviamente, su primer papel tenía que ser el de un galán. Crush de mucha gente. Pues su breve trayectoria en doblaje comenzaría en 2010 con Flynn Rider en la cinta de Disney Enredados. Y pasarían 11 años para volver a prestar su voz en una película. Siendo esta Sing 2, donde interpretó a León, Clay Calloway. Oye, oye. No quería tener que hacer esto, pero no me dejas elección. Es mi arma mortal. Oye, creo que es obvio que ahora te encuentras en una guerra contigo. Hijo, no. Ni en un millón de años. Tenerlo en nuestro show. ¿Puedes cerrar la boca? Ten. Tu amiga dejó esto en mi propiedad. No estoy listo. Perdón. No estoy listo. Creo que como actor hay un ejercicio muy rico. Diego Luna. Darle voz a un personaje. Uno de los actores mexicanos más populares a nivel mundial. Multiganador de varios premios en festivales de cine. Poseedor de una gran trayectoria en Hollywood. Que además ha aprovechado su origen para ser el mismo quien se doble en sus proyectos más populares. Siendo claro ejemplo de esto, la saga Star Wars. Donde interpreta tanto en inglés como en español al capitán Cassian Andor. Mismo caso de la cinta animada El libro de la vida. Siendo la voz de Manolo en ambos idiomas. Estás en shock. Y estás buscando culpables. Lo he visto muchas veces. Soy parte de esta pelea desde que tenía 6 años. No eres la única que ha perdido todo. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes tanto de mí? Me gustaría dedicarle esta corrida a la señorita María Posada. Matar al toro está mal. Te amo y más. Amor más que amor es el mío y lo siento. Amor más que amor es el tuyo y presiento. Y es una historia que puede contarse de muchas maneras. Con muchas voces. Una canción. Guillermo del Toro. De mil versiones y siempre está fresca. Uno de los más grandes directores provenientes de Latinoamérica. Defensor del buen cine. Y creador de la mejor versión de Pinocho. Nuestro queridísimo. Guillermo Totoro-san. La persona de apariencia más abrazable. Y que todos estamos de acuerdo en que debe de oler a Hotcakes. A quien además debemos agradecer por grandes cintas como Hellboy, Cronos y la favorita de muchos, el laberinto del fauno, además de un larguísimo etc. Sin embargo, también se ha desempeñado como actor. Especialmente como actor de voz en producciones como Trollhunters y Los Simpsons. Siendo estos papeles en inglés, pero no nos tiene olvidados a los hispanohablantes. Pues también dio voz al general Tate en la versión de 2001 del Planeta de los Simios. Y al comandante en la película del gato con botas. Personaje al que dio voz en ambos idiomas. La cultura humana no es más que basura. Hay un alma ahí. No me gustan estos juegos en sociedad. Vine a verte a ti. Aún te amo. Sientes tanto por los humanos. Y no sientes nada por mí. Tú salvaste a mi madre. ¿El señor gato? ¡He estado un héroe! Mucho cuidado con las malas compañías. Has deshonrado esas botas. Tenías que ser el chavo del ocho. Edgar Vival. Y no te metas en mis asuntos. Directo de la bonita vecindad, tenemos al señor Barriga y Ñoño. Quien aparte de desempeñarse actuando también en más series mexicanas como Vecinos y la Familia Peluche, ha construido una extensa trayectoria en doblaje. Participando en este medio a partir de la década de los 2000. Siendo incluso uno de los maestros de la nueva voz de Gohan, Luis Manuel Ávila, en este medio. Prestando su voz en cintas como Up, una aventura de altura, Ratatouille, mi villano favorito y los pingüinos de Madagascar. Es un amo bueno y muy listo. Y me hizo este collar para que yo pueda hablar. Adilla. Oye, ¿podrías? I don't agree. Uso este collar para hablar. Te agradecería que no hagas eso. O ya se ladrar. Y también aullar. Él no importa. Claro que importa. Es parte de la cocina. No, es... ¿Cómo lo sabes? Es lo que yo decía. Cualquiera puede cocinar. Ustedes son tan tiernos. Bonitos, bonitos. Uy, bonitos. Soy el director de la liga, Zaylas Pietraserón. Vaticantú. La cantante de éxitos como Afortunadamente No Eres Tú. Suerte. Y apareciste tú para cambiar mi suerte. Ya me está encantado conocer. ¿Y qué pasaría? Si nos arriesgamos, si nos arriesgamos. Ganadora de varios premios en TV, también se ha desempeñado como actriz, aunque por periodos muy cortos como en la serie El Pantera o diversas apariciones especiales en más series y telenovelas. Pero fue hasta 2017 con la película Los Pitufos, la aldea perdida, que debutaría en la actuación de doblaje, pues fue la encargada de dar voz a la tierna Pitufina, aunque anteriormente en 2009 ya había interpretado canciones para La Cinta, Tinkerbell y El Tesoro Perdido. Ay, hola gruñón, solo iba a... ¿Vierte? Yo puedo hacerlo. Puedo ser gruñona. Aunque podría salir un arcoiris. Pero los arcoiris son tontos. Pero tú tampoco lo haces bien. No es cierto, eres excelente en eso. Sí, verás, cuando dices cosas como libre, me haces no querer... ¡Hola, chicos! Si crees en ti, si eres así, todo aquí, verás brillar, vamos a... Héctor Bonilla Aunque recientemente falleció, el gran legado y trayectoria que construyó a lo largo de su vida este reconocido productor, director y actor de cine, teatro y televisión, siempre se quedará con nosotros. Recordado sobre todo por sus participaciones en la telenovela Viviana, así como las películas No Tan Padre y Rojo Amanecer, además participando ocasionalmente en doblaje. Dejando plasmada su voz en personajes como Oscar y Felipe para la cinta Coco, Balú en la versión de 2016 del Libro de la Selva, y Django, el papá de Remy en Ratatouille, donde comparte micrófonos con su hijo Sergio Bonilla, y curiosamente interpretando a padre e hijo respectivamente. Sí, orfateas ingredientes. ¿Y qué? Apoyas una noble causa. ¿Noble? Si nadie lo quiere, eso no es robar. Es combustible. Tu motor se puede morir si te haces el selecto. Deja de hablar y come tu basura. Aléjate de la cocina y de los humanos. Es peligroso. ¡Es mamá y merda! ¡No logró cruzar! ¡Ah! ¡Hola, Miguel! ¡Se atoró! ¡En el otro lado! ¿Me debes una? ¿Me la debes? Chico, chico, chico. Trata de entenderlo. Soy un oso. Oye, tienes que ayudarme. El invierno ya viene. No has estado más en peligro de extinciones, jamás. De lo que estás en este momento. Búscalo. Más vital nomás. Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¡Gol! ¡De Argentina! Lionel Messi. ¡Lo mató Messi! ¡Apareció Messi! Bueno, acá vamos a hacer un poco de trampa ya que en sí no es doblaje. Pero para el videojuego Call of Duty Modern Warfare 2, específicamente para el multijugador, serían lanzados como personajes algunos de los futbolistas más populares, estando entre ellos una de las dos figuras más representativas del fútbol actual, Lionel Messi, grabando él mismo los diálogos para su personaje. Aunque también otros futbolistas como el brasileño Neymar y el francés Pogba grabaron los diálogos para sus personajes, pero en sus respectivos idiomas. . Voy a fiar de olho aquí. Preciso de ajuda de este lugar. Hay blindaje aquí. Fuzil de atirador aquí. Munição de alto calibre aquí. Fuzil de asalto aquí. Hay cosas buenas aquí. Marcando fuzil de precisión, marquei una SMG, eh como el mismo equipo guacho, eh acá hay balas, cambiando cargador, ya nada, vamos para acá, objetivo eliminado, guarda por ahí cuidado, no que embole, no te preocupes yo te cubro, como te sabes boludo, el enemigo está asegurando alfa, cambiando cargador, y bien, que te pareció el video, si te gustó me apoyarías mucho dándole like y compartiéndolo con tus amigos, conocías el paso de estos famosos por el mundo del doblaje, te invito a ponerme en los comentarios cuál fue tu favorito, sin más que agregar, se despide Voces que Dan Vida, hasta la próxima.